Autoridades del Ministerio de Obras Públicas y el Banco Mundial y Dirección de Obras Municipales se hicieron presentes para realizar una visita técnica donde se construirá el puente que conduce hacia Cantón Pasaquinita y la Colonia Sabana, en Santa Rosa de Lima, en el Departamento de la Unión. Ronnie Lazo, alcalde de Santa Rosa de Lima, comentó que se espera que pronto se pueda hacer realidad este importante proyecto que conectará a dichas comunidades. Sí, la verdad que este día hemos tenido la visita, tanto del MOC, también nos acompaña parte de personal de la DON y representante del Banco Mundial, así es que este día nos han visitado para ver la problemática que tenemos acá en el puente y confiamos en Dios de que pronto se va a hacer realidad este proyecto, así es que, ¿qué te puedo decir? Lo que nos dicen es que ya llevan un avance en lo que es documentación y trámites y todo y confiamos en Dios que luego se haga realidad lo que es este proyecto porque lo necesitamos mucho. Sí, como les digo, yo desconozco a veces de lo demás, pero siempre que ellos me han pedido apoyo, siempre hemos estado, los hemos recibido y estamos trabajando con ellos. Lo que le compete a la municipalidad, que son algunos trámites y algo, pues los hemos hecho, ahora ya pues depende de ellos, pero según la información que nos están dando ellos, pues que pronto se va a comenzar el proyecto. Por su parte, la población lamenta el retraso en la construcción y aseguran que cada vez que llueve, la fuerte crecida del río imposibilita el tránsito por el lugar. Mire cómo están. Una caída, un anciano. Una caída, un anciano, un niño que está enfermo, un cadáver que está llevando y no lo ha pasado, una emergencia, una emergencia, también anoche, en la madrugada. Por eso es que nosotros lo perdimos, el ministro, pues que vino allá a los hijos que los iba a hacer un puente provisional, no sé qué, fue una mentira, no se ha visto nada, no se ha visto. Y se necesita este puente porque tanta gente, ve cómo viene ahí, con un peligro que se caiga, se golpea a uno, es un peligro para uno. Y sobre todo, un repunte decreciente, las personas que cruzan de tarde, o ya en una época ya copiosa de lluvia. Correcto, sí. Un montón de niños que vienen ahí, se remansan, unos se tiran aquí por todos los potreros a salir a la terminal. Por eso es que le agradecemos al ministro que había venido a echarles una mentirita ahí, por eso es que nosotros estamos con la creencia. El caudal del río incrementa y después no se va a poder cruzar. Ya no, ya no se cruza. Tienen que buscar los potreros, como los animales. Y esto es preocupante por ustedes. Claro, es que nosotros vivimos en los lugares ahí, necesitamos, ya habita, habita en tierra, traemos un cadáver, un entierro. Los tiramos, mire, por aquí. ¿Dempeando, como dicen? Por el monte. Por el monte, por eso es que nosotros queremos. Y lo más preocupante es que no vaya a pasar una tragedia para que puedan hacer algo. Sí, correcto, es lo que queremos, que no vaya a haber un fracaso, de una caída, de un golpe. Miren, yo temblando, miren cómo pasa, señor. Queremos el puente porque no lo dejan pasar por aquí así como venimos. No está fácil ahí, se puede caer uno. Sí, hombre, pasa, imagínese yo allá, si me caigo ahí en la tabla. Entonces necesitamos el puente nosotros. ¿Cómo está siendo hoy con los comprados? No, hombre, ahí los pasamos a pie, hasta el otro lado. No nos queda de otra, pues, primero Dios, tal vez los hacen el puente. ¿Es tan preocupante que el invierno siga? Sí, hombre, más trematilla, más peor. ¿Ya intransitable? Sí, hombre, no se va a poder pasar, tenemos que dar la vuelta por la otra calle. Está complicada esta situación. Está jodida esta calle, sí. Pues sí que vengan aquí, siquiera a la máquina, que los tiren algo allí para que pasemos. Es lo que hacemos, los llamados nosotros. Ahora te hacen ya la obra ahí y la van a hacer, porque estamos sufriendo mucho todo la gente aquí. Vemos que hasta la carga tiene que pasar en el lomo. Sí, hombre, está complicado esto aquí. ¿No se ve nada? Hay que dar vueltas, cuando se ríe está bien hoy, hay que dar vueltas por el lado del agua caliente. Con edición de Héctor Guevara, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.